Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es primero de agosto y hace justo un mes que tengo lombriz californiana en casa, así es que les quiero presentar mi lombriz composta. Acompáñenme. Estos son los botes donde tengo mi lombriz composta de dos pisos. Lo normal es que sea de tres, pero la verdad el tercer piso se utilizaría hasta que esté lleno. El segundo, entonces por el momento no lo necesito, solamente ocupo dos. La parte de abajo tiene la llave por donde vamos a sacar ese jugo, es de los vegetales, de las lombrices que han trabajado y que se va a ir extrayendo. Y la parte de arriba es en donde está toda la materia orgánica que yo voy depositando aquí para compostar y también están las lombrices. Entonces los tengo aquí en este cuarto techado, donde guardo también otras cosas para protegerlo del sol y de la lluvia. Les voy a mostrar el primer bote que tiene aquí un orificio. Lo tengo tapado con este colador para que no se metan los mosquitos, pero sí es importante que tenga esa respiración. En un principio lo había dejado cerrado y la temperatura del bote, del contenedor subía demasiado. Entonces vamos a destapar para mostrarles cómo está ya todo. Aquí está ya todo oscuro, todo compostable. También le puse hojas de aguacate para ir cubriendo ya que las lombrices pues les gusta estar en lo oscuro y que no se les moleste mucho, por eso no las voy a sacar. Aquí es importante ver que no se vean las lombrices queriéndose escapar por la parte de arriba o en el bote de abajo. Si esto sucede quiere decir que no están a gusto aquí. Hace justo un mes que subí un video corto en donde estaba iniciando mi compostera, mi lombricomposta, cortando con la caladora un círculo dejando un centímetro alrededor de la tapa. Pero resulta que todas las tapaderas que yo tengo, como esta, están muy sucias ya sea de pintura o de lo que contenía el bote, que algunas son de impermeabilizante y fue muy difícil de sacar, de limpiar perfectamente y es necesario hacerlo para evitar contaminación. Entonces salí a un mandado y me encontré tirado este aro que estaba completamente limpio, por eso utilicé mejor este aro. A este no le dejaron el centímetro que yo les platicaba, pero lo puedo utilizar perfecto porque aunque el bote entra adentro del aro, no se detiene a esa altura, pues si llega hasta aquí es altura suficiente para yo poder guardar aquí los líquidos. Entonces decidí utilizar este y voy a ver si puedo sacarlo para mostrarles lo que hay abajo. Como ven, el aro queda insertado en esta cubeta en lugar de quedar acá de soporte como tapa en la base de este bote, pero igual no sirve. Yo decoré mis botes de compostaje con papel contact y me pareció una muy buena opción para darles otra presentación y saber qué es lo que contiene. Vean aquí cómo están ya los jugos. No alcanza todavía a salir por la llave, pero aquí se está formando ya. Ya puedo ir cosechando y este líquido se diluye en proporción de 1 a 10 con agua para poder regar en nuestras plantas y nutrirlas. Y bueno, eso es todo por este videíto. Espero que les haya gustado. Ah, se me olvidaba decirles que en este contenedor voy guardando los desperdicios de la cocina. Los voy mezclando con tierra y fibra de coco para alimentar a mis lombrices. Y eso lo hago aproximadamente cada semana o cada 5 días. Así es que ahorita solamente tapamos aquí el respiradero. Y más tarde voy a recoger el líquido para diluirlo y aplicarlo a nuestras plantas. Que pasen muy bonito día. Nos vemos pronto. Hasta luego. Recuerda dejarme un comentario. Te mando un gran saludo. Si tienes alguna duda también escríbemela que me encantará responderte en el siguiente video. Hasta pronto.